Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Marcel Cerdán fue quizás el mejor boxeador francés de todos los tiempos. Nacido en Argelia y criado en Marruecos, fue el primer campeón mundial mediano de la historia no nacido en Estados Unidos. La hazaña fue consumada en Nueva Jersey en la primavera de 1948 y Cerdán llegó al duelo con 107 victorias, 62 por knockout y solo 3 derrotas, 2 de ellas por descalificación. Enfrentó al campeón mundial Tony Saleh, quien caería en el round 11 para no volver a pelear jamás. Cerdán levantó los brazos hacia su amor prohibido la cantante francesa Edith Piaf, quien tímidamente ocupaba la primera fila de Arrinside. Este noviazgo entre el boxeador y el artista fue el que originó la exitosa película Edith y Marcel. Marcel Cerdán perdió el título un año después frente a Jacques Lamotta. Mientras volvía a Nueva York para firmar la revancha y reencontrarse con Edith, su avión se estrelló sobre una montaña cerca de Lippoa. Tenía solo 33 años.